El día de hoy La vida nos hicieron coincidir Y un día algo cambió Decidimos dejar nuestros niños atrás Y dejamos que el amor entrara Y hasta el día de hoy Ha sido nuestra mejor decisión Desde que apareciste en mi vida he sido más feliz Siempre has sido mi persona incondicional Mi equilibrio Mi paracaídas En los malos y buenos momentos Siempre has sido tú Y nada y nada más La relación es increíble Nuestro amor Ha podido conmigo Ha atravesado grandes obstáculos Ha roto este odio Y nos mantiene aquí Una frente a la otra Este día me salió en victoria Porque así no lo creía posible Solo lo vivía en muchos sueños Y hoy por fin sueños Bienvenidos a todos Que buenos que estén con nosotros A divertirnos A pasar muy bien A comer mucho A tomar mucho Y qué gusto Y qué gusto Este día me salió a la día más feliz de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!